En apenas dos meses, al menos una veintena de negocios locales de Gibraltar León han sido víctimas de atracos. Una oleada incontrolable y en la que de momento no se han hallado culpables, pese a la espectacularidad de los mismos. Uno de los últimos negocios que han sufrido el atraco ha sido esta céntrica óptica donde se utilizó el método tradicional, forzar la puerta haciendo caso omiso a la alarma. Aún este martes seguían arreglando la puerta y reforzando la seguridad. Sobre las cinco de la mañana, pues entraron forzando la cerradura y nada, saltó la alarma porque el local tiene alarma y me llamaron de la central de alarmas, el expositor entero de Ray-Ban, pero de las Ray-Ban Caras, las polarizadas y el expositor de Arnés, rompieron las dos barras y se llevaron las dos barras con todas las gafas, los últimos modelos. Esta que ya más o menos las tengo echadas, unos 4.000 euros. También en este negocio de comida rápida han atracado. Su propietario se queja de que han sido hasta cuatro veces las veces que lo han robado ya. He robado el mismo las cuatro veces, dos veces la tienda, una vez la calle y otra vez mi casa. Han robado 2.800 euros o una tele ahí grande. Que dos veces he robado la tienda, también he llevado cuatro teles, ya dinero, la caja, botella de whisky, eso toda cosa, hombre, para eso... Y en este supermercado del jamón intentaron forzar la verja, aunque finalmente no pudieron llevarse nada. Por la mañana abrí la puerta y tengo tres fechaduras y una estaba forzada. Y creo que intentaron, no pudieron y se fueron. Pero vamos, que me enteré también que este mismo día una óptica aquí también robaron. Y nada, estamos a esperar a que se solucione esto un poquito aquí. Dos bares, una tienda de muebles y hasta una peña del Barcelona han sido víctimas de estos atracos. El miedo se ha instaurado en el pueblo y piden soluciones. De un tiempo a esta parte ha sido horroroso, vamos, una oleada de robo tremenda. Para aquí hay todos los días, todos los días, no hay falta ni un día. Un día robado aquí, otro día, otro caí, otro día, otro caí. Pero, hombre, que no voy de ser esa cosa. Y una intranquilidad de que te vas y mañana no sabes lo que te vas a encontrar. Esperemos que esto se pueda solucionar. De hecho, la oleada de robos ha rebasado las fronteras ciudadanas y han llegado las políticas. Desde el PSOE han pedido una reunión de la Junta Local de Seguridad y reforzar la vigilancia de la policía local. El 9 de abril el Partido Socialista ya se puso, bueno, propuso al equipo de gobierno que convocara la Junta Local de Seguridad, una junta urgente, para que junto con los cuerpos y fuerzas de la seguridad ciudadanas en la León y la Guardia Civil y la subdirección del gobierno, pues empezáramos a tomar medidas para prevenir estos robos. La respuesta ha sido la que haya por respuesta, no hemos tenido ninguna respuesta. Los vecinos no duermen tranquilos y ya no dejan abiertas las puertas por la noche. Hay intranquilidad en el pueblo y exigen que se dé con el ladrón o ladrones lo antes posible para volver a la normalidad.